¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto acompañarlos en la jornada de hoy. Seguimos en gran parte del territorio mexicano con el cielo soleado, parcialmente soleado, ambiente cálido para esta tarde en gran parte del país, casi casi de punta a punta. Eso sí, la mañana se mantiene fría y después ya templada, cálida la tarde. Esperando en las siguientes 48 horas algo de lluvia hacia puntos del noroeste, norte y también oeste. Este asociado a que a la llegada de un sistema frontal va a refrescar un poco, en algunos puntos hará un poco más de frío y también la posibilidad de la lluvia, el interactor con la humedad que entra desde el Golfo estará generando una lluvia de manera ligera en algunos puntos del noreste. Mientras tanto, en el resto del país se va a mantener el cielo de medio nublado a soleado. 26 grados para la Ciudad de México hoy y cielo soleado. Mañana mínima de 7, sube 25 soleado. El sábado, como le decía, la posibilidad de algo de lluvia no se descarta, 7 con 24 las temperaturas. Y el domingo nos mantenemos con esa temperatura, pero ya con cielo soleado. En Monterrey, 30 grados hoy soleado y algo de bruma, brumoso el ambiente. El viernes, nublado variable, la posibilidad de lluvia, sobre todo en la tarde. No, de noche no se descarta, 16 de mínima se queda en 21 la máxima. Y el sábado, cielo medio nublado, la lluvia muy temprano durante la madrugada no se descarta. Después, cielo medio nublado prevalece, 16 de mínima sube 27. Soleado el domingo, 16 de mínima y sube a los 33 grados centígrados. 28 grados en Guadalajara y cielo soleado. Para viernes, sábado y domingo, 11 las mínimas, sube a los 27 o 28 grados centígrados. Y seguimos con esa tendencia de cielo soleado hacia el centro de la República Mexicana. En Querétaro, en Tlaxcal, en Cuernavaca, valores alrededor de los 27 a los 30 grados centígrados. Cielo soleado en Manzanillos y Guatanejo, Acapulco, entre los 30 y los 32 grados centígrados. Vamos a ver ahora en la Riviera Nayarit. 27 grados y cielo soleado, viernes y sábado, 17 las mínimas, sube a los 27 grados y cielo completamente soleado. Vamos a echarle un vistazo también hacia León, 27 grados y cielo totalmente soleado. Viernes y sábado, 11 a 10 las mínimas, sube a los 28 o 27 grados con cielo soleado. 24 grados en Puebla, cielo soleado continúa igualmente para el viernes y el sábado, 6 a 5 las mínimas, sube a los 24 grados y cielo totalmente soleado. 23 grados en Toluca y cielo soleado. Mañana mínima de 0, sube a 22 soleado, soleado el sábado, 0 de mínima, 23 grados nuevamente, el valor máximo. En Pachuca también se mantienen 23 grados y cielo soleado. Viernes y sábado, 6 las mínimas, sube a los 23 grados con cielo totalmente soleado. Veamos ahora hacia el noreste mexicano, como le decía hoy, cielo soleado, ambiente cálido entre los 20 grados.